De esta manera puede llegar esas ondas. Recordemos que acá estuvimos en alerta cuando hubo un tsunami en Japón, o sea, se toma esta medida de prevención. Sigue como epicentro, 36 kilómetros al oeste de Canela Baja, cuarta región, fundamentalmente sobre 7 grados todos los últimos informes y la mayoría cercanos a 8. Por eso que se ha liberado esta alerta de tsunami por parte del Choba, ahora nuevamente está temblando, han seguido las réplicas en forma bastante sostenida y repetitiva. Destacar, sí, Mónica, que al menos acá hemos tenido buen servicio de móviles, de datos, para que la gente se pueda comunicar por las redes sociales. Yo la verdad es que no sé si estaba comunicada a la red del canal o a través de telefonía. No, no, yo estoy con el 3G. Con el 3G. 3G, ya. Y mucha gente me está mandando Twitter. Sí, yo también estoy con 3G. Entonces me da la sensación de que ha respondido bien. Está temblando nuevamente, bueno, clásico de cuando hay un terremoto que haya muchas réplicas en una secuencia, así que vamos a tener mucho temblor. No sé si tan seguidas, Gonzalo. ¿Tú crees que tan seguidas? Bueno, eso pasó con los terremotos. Sí. Que empiezan unas réplicas, no para de temblar. ¿Se acuerdan del terremoto del 2010? Que no paró de temblar en horas. Sí. Hasta que empezó a calmarse paulatinamente. Bueno, vale la pena porque probablemente vamos a tener réplicas más fuertes, otras más suaves, pero otras más fuertes, tener estos kits de emergencia que son importantes. Una buena radio, una linterna, por si acaso, para estar ahí. Mira, Maipú es ahora Plaza de Maipú. Se ve bastante tranquilidad en el centro de la Plaza de Maipú con tráfico funcionando, con gente de ahí, peatones caminando, que iban camino a la casa. Son las 8 con 11 minutos. Ojalá que a través de Twitter nos puedan hacer llegar sus instituciones particulares. ¿Cómo han vivido esta situación que ocurrió a las 20 horas, exactamente? Sí, sí. Mira, en Colbún muy fuerte, escribe Carlos Fuentes. Nos escriben de Viña, sobre todo de la Quinta Región. Nos están escribiendo donde fue, parece, la zona donde se sintió con mayor fuerza. Aunque me llama la atención la extensión que ha tenido la percepción en Chile. Sí, de norte a sur. Nos escriben desde Antofagasta hasta Villarrica, al menos, en que se percibió. Sí, exactamente. Un movimiento particular, extraño, un fuerte sismo, que se ha ya catalogado de magnitud 7.9. Nuestro centro sismológico de la Universidad de Chile, un poquito menos, 7.6. Y habría estado ubicado su epicentro en la zona norte de nuestro país, a la altura de Canela, aproximadamente. Claro. Mira, la gente se está quejando, por ejemplo, ahora que hay colapso en la red de voz. Es decir, conversar por teléfono no se puede en muchos lugares, pero sí se puede compartir datos, ¿verdad? Mensajes de texto, WhatsApp, esas cosas están funcionando. Recordar mensajes que está lanzando la ONEMI Chile hasta ahora. El Shoah ha establecido alarma de tsunami para todo el borde costero nacional. ¿Qué significa esto? Odecer las instrucciones, seguir la alarma, ir a las zonas seguras en toda la costa, desde Arica hasta Tierra del Fuego. Todo el borde costero y también el territorio insular. Aquí estoy leyendo algunas recomendaciones de la ONEMI, a ver si podemos abrir el manual que trae en su página web respecto de un tsunami. Y es obviamente recurrir a las zonas altas para poder protegerse, no bajar hasta que sea autorizado para aquello. Y por supuesto llevar algunas provisiones como de luz, digamos lincena, algún tipo de alimento, lo que tenga usted el kit de este tipo de emergencia que normalmente nos pueden recomendar. Mira, en Chile y en Perú se han activado las alarmas de tsunami. Ojo para Perú también, nos están viendo seguramente en la señal internacional, si les sirve el dato también. Con este sismo, 7,9 Richter, según dan algunas mediciones que son las más altas. Por eso que Shoah ha establecido esta alarma de tsunami. Y sabes tú que ha habido un movimiento telúrico también importante que ha ocurrido casi en forma simultánea en Brasil, 6,5. Mira, para Brasil es fuerte. No sé si será el mismo que se percibió así de fuerte allá o es otro, pero al mismo tiempo preocupación allá. Pero, preliminar, nuevo informe de la ONEMI. Según el Centro Sismológico, la magnitud del sismo fue 7,2 al oeste de Canela. Esa es nuestra medición. Otras internacionales continúan situándolo en 7,9. Ahí están en las imágenes, estamos viendo las alarmas en la cuenca del Pacífico respecto a este movimiento telúrico que hemos sentido a eso de las 8 de la noche aquí en Santiago, en todo nuestro territorio. Un terremoto o un sismo bastante fuerte. Y se ha establecido a través del Shoah alerta de tsunami, como decía Gonzalo, para todo, todo el borde costero nacional. Todo el borde costero nacional, es decir, desde la zona norte hasta la zona sur. Mira, se han tomado medidas operativas importantes para que la gente también esté tranquila. Veíamos ahí en algunas imágenes de las cámaras de la UOC, de balizas, esas luces de emergencia. Se ha instruido a todos los carabineros, a todos los carabineros que salgan a las calles. Para que monitoreen, para que enseguen recomendaciones, para que estén también resguardando a la gente que está evacuando, para que también tengan la tranquilidad de hacerlo. Todas las unidades de carabineros han salido a las calles, es una de las medidas. Y también personal de emergencia, como Cruz Roja, está en alerta con bomberos. Una recomendación que yo creo que mientras no se corte la luz, muchos de sus casas podrán hacer. Aproveche de cargar el teléfono celular. Buen punto. No vaya a ser de que venga uno más fuerte. Una réplica fuerte que no corte la luz. Otro corte la luz y usted pueda al menos mantener comunicación. Así que aproveche de enchufarse en este minuto, si tiene esa posibilidad. Mira, me escriben de Los Ángeles. Se sintió fuerte, pero con movimiento como de vaivén. Muy largo me escriben. Me han escrito de todos lados. La verdad que desde Arica los hicieron muchos videos. Sí. Vamos a ir de inmediato a la región de Coquimbo, donde está muy cerca el epicentro. Antonio Retamal nos informa a esta hora. 20 con 16. Adelante, Antonio. Gonzalo, ¿qué tal? Así es. Mira, en este momento la situación... Nosotros estamos en la serena. La luz se ha cortado prácticamente en toda la ciudad. El borde costeo tiene una inminente evacuación. Son varios los autos que han pasado en los últimos minutos saliendo desde las casas, desde los departamentos por la alerta de tsunami. Todos los bomberos y carabineros de la región están acuartelados. Ya estamos viendo algunas patrullas que están saliendo a las calles para mantener la tranquilidad también y ver cómo va a ser la evacuación de ese borde costero ante la alerta de tsunami. El epicentro fue frente a las costas de Canela, una comuna de la región de Coquimbo pequeñita que está a unos 200 kilómetros de la serena, con unos 10.000, 12.000 habitantes, una comuna bastante antigua. Se presume que puedan haber daños en esa zona. Nosotros ya enviamos un equipo que va en camino a ese lugar para constatar cuál fue la magnitud de este terremoto, podríamos decir, porque estamos cerca de la escala de los 8 grados, 7,9 en el epicentro. Y la verdad es que fue impresionante. Nosotros estábamos preparando nuestro noticiero central. Sí, vuelve a temblar. No sé si, ¿y por qué no lo sientes tú, Antonio, hasta ahora? Acá está temblando de nuevo. Hemos tenido dos o tres réplicas. Los teléfonos, mira. Ahora tiembla. ¿Se alcanza a escuchar el sonido ambiente de mi teléfono? ¿Esa es la alarma de tsunami? Esa es la alarma de tsunami que le está llegando a la mayoría de los habitantes de la región de Coquimbo, a los que estamos registrados. Y no, es una alarma instantánea que se activa y alerta en cuanto el Shoah y la UNENI dan la señal de tsunami. Estamos en contacto con Antonio Retamal, que está en Coquimbo. Antonio, ahí tú estás en La Serena. ¿Hacia qué sectores en La Serena está siendo derivada la gente como zona segura, para que no se grafique lo que se está viviendo en el borde costero? La zona segura en La Serena es más allá de la ruta 5, hacia el interior de la ciudad. Lo mismo en Coquimbo. La historia de los tsunamis en esta región dicen que son al menos hasta la ruta 5 y un poco más allá incluso hasta donde llegue el agua. Por eso el llamado a la gente es a evacuar. También se ha recomendado hacer evacuación en la altura, en la calle de aquellos edificios que tengan más de 5 o 6 pisos. Por eso también hay muchos que en el borde costero se mantienen en la costa a pesar de eso. Pero el movimiento, yo llevo 4 años viviendo aquí, Gonzalo, nunca he sentido un temblor de tal magnitud. Fue largo, fue con un movimiento de Biden primero, posteriormente un fuerte ruido, y después se desató el movimiento. Nosotros tuvimos que sostener muchos equipos, se cayeron, se perdieron varias cosas. Lo que le debe haber pasado a muchos de los que vivían, sobre todo en altura, porque, como te digo, fue muy largo. Ya se está tomando más con calma esto. La evacuación del borde costero ha bajado en cuanto a intensidad. Son menos los autos que están saliendo, porque además no hay luz. Entonces eso dificulta también la salida desde las casas, me imagino. No están funcionando los ascensores, no hay muy redes telefónicas. Nosotros acabamos de establecer este contacto después de varios minutos, tratando de poder salir en vivo desde acá. Bien, Antonio, vamos a seguir en contacto contigo. No nos cuelgues todavía porque nos cuesta comunicarnos, sobre todo con la cuarta región, pero entiendo, Mónica, que tenemos ya los primeros datos de... Mientras sigue temblando, ¿ah? Mientras vuelve a temblar... Y más fuerte, ¿ah? Un poquito más fuerte está en esta ocasión. Lo estamos sintiendo aquí adentro del estudio, junto a Gonzalo. No tenemos que estar ir corriendo junto a Gonzalo, en cualquier caso. No, 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 pero quédate tranquila, porque no tenemos más riesgo. No me dan nada de justo afortunadamente los temblores. Pero queremos ir a... Frente fuerte, ¿ah? Esta de las más fuertes es el sismo inicial. Sí, sí, lejos, lejos. De nuevo debe estar por ahí sobre los 6 grados, 7, te diría yo, Chávez, por Chávez. Aquí está muy fuerte de nuevo. Muy fuerte otra vez, muy fuerte otra vez. 20 con 19 minutos. Se nos mueve todo el estudio acá. Para que ustedes sepan, las cámaras que tenemos son robóticas, están ancladas. Así que están graficando cómo se mueve acá el piso dentro de una construcción que es de hormigón, que es muy firme, así que nos podemos imaginar que se está percibiendo este temblor en buena parte de la zona centro-norte de nuestro país, donde ya está activada una alerta de tsunami para todo nuestro borde costero. Y como decíamos, Mónica, hay que estar preparado porque estas réplicas como la que acabamos de decir van a seguir. Van a seguir constantemente. Y vemos que la gente en la calle, bueno, incluso se están riendo. Fíjate que cuando uno está caminando nota mucho menos el movimiento, el movimiento cívico. Pero la gente va volviendo a sus casas. Ahora, de todas maneras, la gente debe estar asustada porque uno debe estar pensando, ¿me meto al metro o no? Por ejemplo, una de las situaciones que son tensionantes de tomar una decisión, uno toma un ascensor, justo nos ha tocado en la hora de retorno a la casa, este movimiento acá en toda la zona, bueno, prácticamente en todo el país. Y de acuerdo a la información que tenemos del Shoah, ya habría tocado la primera ola de tsunami en la costa de Pichidangui. Y están hablando la moneda, el vocero del gobierno, escuchen. El subsecretario entiendo que salieron inmediatamente, ocurrido el evento sísmico, y por tanto, desde ahí se van a adoptar todas las medidas. Y lo primero es llamar a la gente a la calma, a la tranquilidad, a tomar las medidas para las que nos hemos preparado, a propósito de la naturaleza sísmica del país. Y eso es lo esencial, lo fundamental, que la gente, suponemos que van a venir más réplicas, la hemos estado sintiendo, pero insisto, la información oficial se va a entregar desde la ONEMI. Por lo tanto, mientras tanto, a la gente le pedimos que tome todas las medidas de resguardo apropiadas y adecuadas para este tipo de casos. Ministro, hay entonces el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quien se encontraba aquí en el Palacio de la Moneda. ¿Y qué no es cómo? No, no terminabas un... Ahí entonces estábamos escuchando lo que dice, pero vamos a seguir escuchando los detalles respecto de lo que dice. ¿Pamela? 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 Y sobre este terremoto de 7,9 grados en Chile, en el norte de Chile, que ha hecho que se emita una alarma de tsunami, una alerta de tsunami. Vamos a conversar sobre de qué manera puede esto afectar al Perú en tema de una posible alerta, porque en Televisión Nacional de Chile han dicho que podría haber una alerta de tsunami también para nuestras costas. Por ello, estamos en el teléfono con Hernando Tavera del Instituto Geogistio Físico del Perú. Señor Tavera, buenas noches. ¿Qué significa este terremoto chileno para nuestras costas? Señor Tavera. No, perdimos contacto. Tenemos... Estamos esperando...